Seamos mejores cristianos que la paz reina en el mundo Como en el cielo Zuliano relámpague al catatumbo Vamos pueblo, Zuliano somos En el centro a cielo abierto Ricardo Aguirre González Tan real que pareciera cantarles la Grey con moderno acento Cosa grande la escultora, esculpido con su mano El buto del parroquiano con trazos de ave cantora La caica tiene figuras que según el soberano Si se hiciera cada uno una escultura en pleno cielo Zuliano Sería como admirar desde San Carlos Un firmamento estrellado visto en una noche oscura La caica tiene figuras que según el soberano Si se hiciera cada uno una escultura en pleno cielo Zuliano Sería como admirar desde San Carlos Un firmamento estrellado visto en una noche oscura Francesca, Pia, Juliana Zuliano somos La escultura de la vida, Javier León y Luis Ángel Don Renato Son estrellas rutilantes del río de la elegida Se agarman propios y extraños en noche baraca y veras La escultura al gladi y veras canta mejor con los años La caica tiene figuras que según el soberano Si se hiciera cada uno una escultura en pleno cielo Zuliano Sería como admirar desde San Carlos Un firmamento estrellado visto en una noche oscura La caica tiene figuras que según el soberano Si se hiciera cada uno una escultura en pleno cielo Zuliano Sería como admirar desde San Carlos Un firmamento estrellado visto en una noche oscura Lo que sí pagó la entrada fue la de Gustavo Aguado Pacaco Con el viejo guacoalado inmerso en pasión indiana La de Douglas con Germán está de coleccionistas Es que es tan grande la lista que tres versos no La caica tiene figuras que según el soberano Si se hiciera cada uno una escultura en pleno cielo Zuliano Sería como admirar desde San Carlos Un firmamento estrellado visto en una noche oscura La caica tiene figuras que según el soberano Si se hiciera cada uno una escultura en pleno cielo Zuliano Sería como admirar desde San Carlos El firmamento estrellado visto en una noche oscura Jesús fue mayor, esta es la tuya